Ya, ya, en travesía por traviesas Trate en otro pesar, entra que haz de quien no crea Creo mi modus operandi, ellos crean la guerra con eslogan inspirado en Gandhi Creerse grande te hace grande, para mí una gran equivocación Si esto del rap es como una casa de apuestas, juegas por necesidad, pierdes por obligación La típica me retiro del género, porque no da dinero por un esguince ¿Qué más te puedo contar si tus mejores 16 eran para niñas de 15? Ya pasaron los años, y a mi madre sigo dando lidia Para mi viejo sigo siendo el niño, aunque pida el niño Dios un chaleco ante envidia He fea sin reina pero mi enjambre, estudiosos hablando de senos Todos son santos viendo pecados ajenos, no te quieren si te mandan comido pero con hambre Más feliz que bendecida siendo en vivos, con sus bendiciones en el lobby de hunda Lo más triste pero a la vez divertido, es que no juego el baloto y sueño como gastarlo Voces gritan que no reiteres, perdí el interés, que maravilla Sin diploma que haga peso a lo que digo, dime con quien andas y te diré tu muletilla Primero come, después el postre, una catástrofe que solo yo puedo ver Mordiendo la mano que ha de comer, si al parecer el alumno nunca supera al profe Ir de segunda y cantar eureka es más triste que tener sueños mojados con mujeres secas Y no hay secta que me detecte, un deleite para el mismo Reproducir el mismo sample desde un satélite, Dios te da de lo que diste Tan duro el entrenamiento que la guerra hechiste, el medallo la playa no existe No se explican como con arena los cogiste, escojo el mismo golpe pa' salir de repente Cerraron puertas, recuerdo, pero también recuerdo que mi rap de puertas no depende No depende, si te metes donde nadie te ha llamado, si inventas cosas solo por quedar bien No es lo mismo moverse que mover, no creer que mueves cuando eres movido Si te metes donde nadie te ha llamado, si inventas cosas solo por quedar bien No es lo mismo moverse que mover, no creer que mueves cuando eres movido No es lo mismo